Bienvenido todos y todas familia aquí a este video señores miren en estos últimos días al parecer tiene que ser digo yo que se ha desatado un demonio que persigue especialmente a niños y eso para causar tragedia y causarle cosas cosas terribles señores En esta en menos de una semana en menos de una semana han pasado tres casos específicamente con niños y lo más doloroso y lo más impactante de esto es que son el mal que le han causado son sus propios familiares sus padres miren lo que pasó con esta joven Que esto pasó ahora mismo ahora ahora es terrible se lo hizo la madre voy a hablarle de lo que le pasó a ella ahora y si se destapa algo la madre anda prófuga pero si se destapa algo Que se rumoró por ahí que se lo voy a decir ahora a la madre poco son 15 o 20 años que le van a caer si eso si eso lo prueban lo que se está diciendo señores Entonces antes de llegar a eso le digo que en estos últimos días en menos de una semana han pasado cosas terribles esa mujer que ustedes ven ahí ustedes saben esa fue la joven de 25 años de edad en Santo Domingo en Villa Mella Que se lanzó del edificio con la criatura en brazo mírenla aquí de sólo 5 años de edad Esa muchacha estaba pasando por algo tan fuerte con la familia que no aguantó la presión y tuvo que hacerlo Da pena ver a los familiares como están salen en cámara en en vídeo de noticias a los gritos lamentando porque eso pudo haberse evitado señores Hay muchas personas que están diciendo psicólogos y todo eso que la salud mental está atacando muy fuerte en nuestro país República Dominicana Y hay muchas personas que bueno que no toman esto tan en serio pero esto es es un mal que está haciendo más daño de lo que uno puede imaginarse Es terrible señores terrible la criatura de esta joven falleció también Pues imagínense de un edificio altísimo falleció también y ella falleció al instante al instante ahí mismo Pero que no se le olvide eso es todo en menos de una semana que no se le olvide lo que hizo Josefa Que ahora están dando una cuanta vuelta con este caso para como reducir la condena Escuché por ahí como hasta evitar que esa mujer caiga presa Pero si esa mujer no cae presa este país hay que irse de aquí y soltarlo porque si esa mujer con lo que le hizo Que le cortó la capa ya ustedes saben a su propia hija si no cae presa hay que irse hay que irse de aquí Porque la ley no sirve escuchen eso 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 es en menos de una semana ese caso que no se le olvide en menos de una semana Y lo que se rumoró por ahí y yo creo eso es que eso fue por un hombre Se le quitó con la hija por el marido y eso Coño hay que tener señores un coraje fuerte para tú hacerle eso Con la herramienta que ella cometió el acto lo tiró por una ventana de la casa y lo encontraron en el monte al lado Y ella dijo que fue alguien que entró a la casa pero fue mentira Fue ella que causó ese hecho Esos casos son todos en menos de una semana Ahora vamos a hablar de esta jovencita aquí de nueve años señores Esto pasó en Moca en el sector La Armita en el municipio o sea en Moca en el municipio de Moca Escuchen esto señores La madre de ella Lourdes Pérez Penelope La mandó al colmado La mandó al colmado A ella se le olvidó A ella se le olvidó lo que la madre le mandó a comprar al colmado Y fue a la casa Fue a la casa sin lo que le mandan a comprar La madre en ese momento comenzó a darle A darle Y con un cuchillo señores agárrense Agárrense porque esto da terror hasta escucharlo Con un cuchillo le arrancó lo cabello con parte del cuero cabelludo del cráneo Lo contó Escucha eso Serio esto señores Serio Le arrancó con todo La joven aquí Fue llevada gravemente a un centro de salud Está viva Pero está mal Eso se lo hizo a su propia madre Penelope Pérez El otro apellido Lourdes Penelope Pérez Oye eso Oye eso La mujer anda prófuga Ahora Ahora Como le digo Si se destapa Otra cosa que anda por ahí Que dijo La que la denunció a la policía Ella Esa se jodió Totalmente Y escuchen esto Porque no quiero decir esto Y que salga de la boca mía Para que no digan La persona Que hablé sin fundamento Pero esta noticia La difundió S.I.N. En En el comunicado Que hizo La que La que fue a la policía ¿Me entiende? Una testigo La que fue a la policía A denunciarla a ella La mujer anda prófuga Le voy a leer esto Le voy a leer esto Y si Y eso puede ser que sea cierto Porque si ella da para eso Lo otro Es más simple Miren Dice aquí La denunciante Identifica Identifica A la madre De la niña Como Luden Penelope Pérez La denunciante La que la denunció A la policía A ella Dio el nombre de ella Que es este Quien según dijo Había Vendido A la En Santiago Oye esto Eso lo está diciendo La que la denunció A la policía A ella Ustedes saben Lo que eso significa Entregada Por dinero Y que también Había Sido Presuntamente Abusada Por un vecino La cual Luego De la Del Del Supuestamente De Supuestamente Tapó el caso Bueno Luego Supuestamente Tapó el caso Tras recibir La suma De 20 mil pesos Oye esto Oye eso Pero Eso no se puede dudar Eso lo dijo El que la denunció A la policía A ella Miren Ustedes van a ver En estos últimos días Como eso va a explotar En las redes sociales Y como esa mujer Y como esa mujer Que anda prófuga Hasta este momento Le va a caer El diablo Ahora Con Por eso Que ella hizo Señores Es increíble Terrible La jovencita aquí Tiene 9 años Ahí se ha difundido Ahí se ha difundido En las redes De que son 7 Pero no Oficialmente Son 9 años Y lo que parece Que tiene 9 años No de 7 Es muy grande Para tener 7 años Señores Esto es increíble Esto es increíble Esto Le está dando La vuelta Al país Entero Esta noticia Señores Porque esto es terrible Tres casos Específicamente Con Niños En menos de una semana Esto es terrible Gracias por estar aquí Señores Bendiciones para todos Lo voy a mantener Informado Con lo que pase Con este caso Ya que La madre Está prófuga Todavía Está prófuga Pero eso será Por Por Poco tiempo Gracias por estar aquí Señores Bendiciones para todos Todas 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 Todas